Y para ti, mi escorpión, tan lindo, tan injundiosillo Ay, 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 pero eso de, ay, que tú eres muy injundioso Y yo también, y tú la traes Y como, y el ocho bizcocho, y el hurra carrana Y chivito, ay, 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 como que te aburrí en verdad, mi escorpión Tuve una de suerte porque esta semana ya vamos a estar con las playeras, los colores Echándole, adiós, 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 adiós O fuchilano, no, yo creo que nos va a ir bien, hay que ser positivos Hay que creer en nuestro México, en nuestra esperanza, en nuestro futuro, en nuestras Ay, bueno, ya, 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 bájale, mi Clau Tu número de suerte, 40 y 50, y digo, 81, 40 y 81 Porque me estaba confundiendo, ay, te sientes así como de que Ay, qué maldita soledad, porque te empiezas a aislar ¿Qué pasó? Si tú eres muy, muy, muy querido con los amigos Pero quieres así como que, mejor me voy de este equipo de fútbol, de nacos Y, ay, ¿qué pasó? No sea usted tan elitista ni tan sangroncillo Vas a estar aislado para no llevarte con malas influencias Entonces, en esta semana, echarle gusta, echarle muchas ganas Y echarle injundía, mi escorpión Y no andar tan sangronita aislado Y apostarle a la vida, escorpión